Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, este video va a ser bastante pero bastante épico. Ya que les voy a dar unos tips de como ser un youtuber de Free Fire. La verdad en lo personal yo no me denomino alguien que saque contenido muy 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 bueno porque claramente es mucha inversión y pues todo esto lleva tiempo. Pero les voy a dar algunos tips que a mi me han ayudado bastante para grabar mis videos, para intentar como comentarlos, para mejorar el audio, la calidad y todo esto claramente. Pues si tu le vas dedicando bastante tiempo cada vez vas a ir mejorando, vas a comprar un micrófono, vas a comprar una cámara, lo que sea, ¿saben? Entonces, a lo mejor este video va específicamente a las personas que solo tienen un celular, porque claramente yo no empecé en YouTube teniendo todo lo que en estos momentos tengo, ¿saben? Yo empecé con un simple celular que ni siquiera tenía un giga de RAM, ¿saben? O sea que no me servía para nada. Pero yo les voy a dar las recomendaciones que yo utilicé hace algún tiempo cuando solo podía tener lo que es un celular para grabar unos simples videos. ¿Y saben qué es? Lo mejor se podría decir que ese celular no era mío, sino que era de mi mamá y se lo tienen que estar agarrando. A lo mejor bastantes personas se sienten identificadas con esto porque quieren comenzar en YouTube, quieren meterse a lo que es este mundo. A lo mejor tú solo verás un video de 10 minutos, 5 minutos, pero detrás de todo eso hay una bastante producción, se podría decir así. Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Ahora vamos a poner en contexto esta situación. A lo mejor tú eres de las personas que solo tiene una PC y no tiene celular. En este caso, si veo que estos videos tienen demasiado apoyo, voy a sacar un tutorial de cómo es que yo grabo mis videos desde PC. Porque todos los videos que ustedes ven en el canal son grabados desde la computadora. Anteriormente cuando solo tenía el celular, lo hacía desde el celular. Pero claramente es más práctico sacar contenido de la computadora, grabar más, porque es un poco más sencillo, ¿saben? Entonces si este video tiene demasiados likes, voy a tener un tutorial de cómo hacerlo desde la computadora. La otra situación es que tú solo tienes un celular. Algunos celulares tienen lo que es el grabador de pantalla nativamente. O sea que cuando tú compras el celular, ya tiene incluido lo que es el grabador de pantalla desde el dispositivo. Así que no tienes que instalar nada. Generalmente estos dispositivos son como de gama media, gama alta. A lo mejor no todos tienen acceso a un dispositivo de esos, porque claramente yo no tenía acceso a uno de esos en mis tiempos. Cuando apenas comenzó a ver esto. Y me aplicaba a otras situaciones. A lo mejor tú estás comenzando y no tienes un dispositivo bueno. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú no tienes un dispositivo bueno? Que vas a poder grabar tus partidas, pero la calidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque claramente estás jugando, estás grabando y la grabación ocupa recursos, el Free Fire ocupa recursos. Y todo lo que estás utilizando está gastando memoria RAM, procesador y todo esto. Así que yo les voy a dar tres recomendaciones de aplicaciones para que ustedes empiecen a grabar sus partidas de Free Fire. Si veo que este video tiene demasiados likes, voy a sacar una segunda parte donde saque más tips de cómo ser un YouTuber de Free Fire. Estas aplicaciones que vamos a utilizar en estos momentos las intentaré dejar acá abajo en la descripción. Si es que no estuvieran, están totalmente gratis en la Play Store. No me puse a investigar aplicaciones que fueran de dinero, porque claramente no todos tenemos acceso a esto. Así que vamos a empezar por la primera aplicación. Espero no haya ningún problema por grabar la pantalla y luego intentar grabar otra vez la pantalla. Esta aplicación se llama Screen Recorder. De hecho, anteriormente yo utilizaba unas aplicaciones que me funcionaron bastante para el celular que de verdad era muy, muy malo. Una de esas era ACET Screen Recorder y la otra era RCE Screen Recorder, algo así. Rec, creo que se disminuía la palabra. Lamentablemente, ahorita que las busqué en la Play Store ya no estaban. Pero si alguien sabe de esas aplicaciones, las podría dejar acá abajo en los comentarios para que todos superamos. Podemos ver que esta es la pequeña interfaz de la aplicación. En el caso de que quisiéramos empezar a grabar lo que es la pantalla, lo único que tenemos que hacer es darle en Start. El orden de las aplicaciones que les voy a enseñar no está ordenada de mayor a menor o de peor a mejor, ¿saben? Entonces solo es un top 3 de las aplicaciones que yo les recomendaría que utilizaran. Claramente, si tú tienes otro dispositivo y hay mejores aplicaciones para grabar, no te esperes a estas y utiliza las que tienes. Así que vamos a darle en la parte de Start. Claramente nos salen unos anuncios. Aquí le daríamos en Next. Aquí nos enseña un poquito cómo utilizar la aplicación. Le daremos en Got para saltar lo que es este pequeño tutorial. Así que pueden ver que aquí ya tenemos la pequeña interfaz. Ahorita estoy teniendo problemas para utilizar esta aplicación ya que estoy grabando lo que es la pantalla del dispositivo. Y pues no puedo grabarla otra vez, ¿saben? Entonces, en el caso de que ustedes tuvieran este problema, intenten reiniciar su celular, si es que no estarían grabando o algo así. Y vamos a ver las interfaces de acá, ¿saben? Pueden ver que separa la aplicación porque ya estoy grabando lo que es la pequeña interfaz. En la opción de Settings vas a poder tener todo. En el caso de que quisieras cambiar lo que es el Bitrate, los frames, la calidad, en sí todo puedes cambiar. Ahorita más adelante les voy a explicar qué es el Bitrate, los frames y todo esto, ¿saben? Para que no tengan ningún problema. Vamos a ir por la siguiente aplicación. La siguiente aplicación, esta yo la intenté utilizar por bastante tiempo. Me funcionó, pero yo les recomiendo que esta aplicación la instalen si es que tú tienes un dispositivo de gama baja. Así que yo les recomiendo que la instalen, es bastante buena. La daremos en la parte de la aplicación. Y aquí nos sale todo lo que tenemos de esta aplicación. Podemos ver que nos sale la duración de este video. En el caso de que tú quisieras grabar solo un minuto, dos, quince, cincuenta, cien, una hora, dos horas, no sé las que tú quieras. Aquí las puedes poner. Claramente, si pones una hora, no es que tu video dilate una hora, sino que es como la cantidad máxima que puedes grabar, ¿saben? Aquí podemos cambiar los parámetros que tenemos acá. Podemos ver que ya están 60 minutos. En este caso, esto es lo máximo, pero podemos cambiar la cantidad a la que tú quieras. Aquí en la resolución, si es que tú vas a grabar bien en HD, la resolución en Full HD o HD es 1920x1080. Como les menciono, se me está creciendo la aplicación porque estoy grabando dos veces. Entonces, en Size, en la primera parte donde dice 250, tiene que estar 1920 y en la otra parte por 1080. En Bitrate, si es que están grabando la aplicación y se ve que les está laggeando mucho el Free Fire o que la grabación se ve muy, muy mala, bajen lo que es el Bitrate. Intenten bajarlo a 4, 5, si ven que está muy, muy, muy laggeado. Bájenlo a 3, a 1 a lo mejor, pero claramente entre más lo bajes, peor se va a ver lo que es la resolución de este video. Entonces, si lo puedes aumentar, aúmétalo más para que se vea en una calidad excelente. En este caso, pues claramente tenemos que grabar lo que es el audio. Aquí en FileName es para grabar la ruta de este video. En el caso de que tú quisieras una ruta específica, un ejemplo, no sé, local storage más slash descargas slash videos. Un ejemplo, un ejemplo, ¿saben? Entonces aquí ya estaría. Cuando le den en Record, lo que va a pasar es que va a ser una cuenta regresiva de aproximadamente 3 segundos. Y en ese momento, ustedes métanse a lo que es el Free Fire rápidamente para que puedan ya empezar a grabar lo que es su partida y comentarla. Este top era de dos aplicaciones. Una disculpa, la tercera aplicación se las voy a dejar acá abajo en la descripción para que no tengan ningún problema. Otra recomendación que les doy es que intenten ponerse lo que son audífonos. Pero no cualquier audífono, sino aquí yo tengo uno que son manos libres. Para que, para que, vamos a desenrollarlos, para que se note un poco. A lo mejor ya sabrán muchos de qué se trata este tipo de audífonos. Que son los que tienen micrófono. Para que así puedan grabar y se pongan un audífono. O se metan esta parte por acá. O se lo pongan, no sé, acá. Y el micrófono esté libre. Para que cuando están jugando en el celular, tengan jugando normal y corriente. Y no tengan ningún problema con estar tapando el micrófono, con tener problemas de audio. Y eso es lo peor que puedes hacer al grabar un video. Tener problemas de audio. Como les menciono, pónganse audífonos. Si es que no tienes, no tapes el orificio del micrófono. Intenta jugar así en esta parte. O con el audífono ya no hay ningún problema por poner toda la mano en lo que es el celular. Como les menciono, son audífonos que son manos libres. En el caso de que quisieras mejorar mucho, mucho, mucho más la resolución del audio. Lo que les recomiendo son micrófonos de solapa. Los micrófonos de solapa son bastante económicos. Entre comillas, cuesta aproximadamente 5, 8 dólares. 150 pesos. Máximo, máximo 150 pesos. Si es que quieres un micrófono, entre comillas, decente. Porque claramente hay micrófonos bastante, bastante más caros. Como estamos empezando, yo me pongo en su lugar. Ah, porque claramente cuando empezábamos nadie me ayudaba en esto. Entonces intenté desarrollar varias estrategias, varias cosas. Para que tú pudieras empezar en lo que es Free Fire y grabar videos. En sí, este tutorial no solo te sirve para grabar Free Fire. Si tú quieres grabar este tipo de juegos, Minecraft, Geometry Dash, Code. Lo que sea, les sirve este tutorial. Así que yo creo que hasta acá iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado, que les haya servido bastante. Si quieren ver una segunda parte, se las recomiendo que dejen su buen like. Y todo aquel que está viendo este video se suscriba para que traigamos la segunda parte. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!